hola amigos bienvenidos a este canal en este vídeo vamos a hablar de desfiles militares te pido que por favor te quieres hasta el final de vídeo para que veas qué interesante un desfile militar es un acto o evento en el que los soldados de una o más unidades del ejército de una nación u organización militar marchan ordenadamente en formaciones a través de las calles de una ciudad ante una autoridad y el público asistente estos desfiles tienen el propósito ceremonial ya que sea para rendir honores o conmemorar algún hecho histórico es una ceremonia durante estos eventos los soldados lucen sus uniformes distintivos parte de sus armas y vehículos a menudo la música de las marchas militares acompañan estas procesiones los desfiles militares suelen mostrar la capacidad de los distintos ejércitos que componen la milicia incluyendo el ejército la armada y la fuerza aérea algunos casos también tienen la participación de las fuerzas policiales generalmente estos desfiles son precedidos por el jefe del estado o de gobierno como se da acá en la república dominicana algunos ejemplos de desfiles militares en diferentes países incluyen a argentina este país el 9 de julio realiza un desfile cívico militar en cada ciudad para celebrar la independencia de argentina y cada 29 de mayo conmemora el aniversario de la fundación de su ejército en bélgica el 23 de julio se lleva a cabo una gran parada militar en bruselas para celebrar el nacimiento del reino de bélgica mientras que en brasil el 7 de septiembre se realiza el desfile militar para conmemorar el día de la independencia así mismo en chile cada 21 de mayo y 19 de septiembre se celebra el día de las glorias navales y el día de las glorias del ejército respectivamente en estas fechas participan contingentes de las fuerzas armadas y carabineros además en otras ocasiones del año como el 21 de marzo día de la fundación de las fuerzas armadas chilenas el 27 de abril día de la fundación de carabineros el 9 de julio juramento de la bandera y el 20 de agosto natalicio del libertador bernardo ojil en chillán también se realizan desfiles militares en cambio en colombia el 20 de julio se lleva a cabo el desfile militar para conmemorar el grito de la independencia en otros desfiles por ejemplo en ecuador el 24 de mayo se realiza el desfile militar para conmemorar la batalla de pichincha y el 26 de julio se rinde honor a los héroes del combate naval de jambelín españa cada 12 de octubre en el día de la hispanidad celebra un desfile militar para conmemorar el descubrimiento de américa además en torno al 24 de mayo se celebra el día de las fuerzas armadas con un desfile y una parada en una ciudad distinta de españa cada año en república dominicana señores no podía pasar por arte y hacer este comentario las fuerzas armadas dominicanas y la policía nacional marchan en formación ante la presencia del presidente de turno las autoridades y el público para conmemorar fechas importantes de la historia y la identidad nacional como el día de la independencia otros desfiles se realizan para conmemorar también el día de la restauración y el día de las fuerzas armadas el desfile por el día de la independencia suele tener lugar en la avenida george washington conocida aquí en república dominicana como el malecón frente al mar caribe participan brigadas del ejército la fuerza aérea dominicana y también participa la policía nacional entre otras instituciones con sus uniformes insignias banderas y parte de sus armas y vehículos también se exhiben aviones y helicópteros que sobrevuelan el cielo los desfiles militares dominicanos son una tradición que se remonta al siglo 19 cuando se celebraron los primeros actos cívicos y militares para conmemorar la independencia de la nación desde entonces estos desfiles se han convertido en una expresión de orgullo y respeto por la patria y sus símbolos y 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